hola qué tal bienvenidos a un vídeo más vamos a empezar con una serie de vídeos cápsulas informativa que van a llevar de nombre mitos jurídicos mitos legales para eso quiero agradecer a uno de mis suscriptores que ya lleva muchísimo tiempo siguiendo el canal que además hace comentarios la verdad bastante bastante oportunos un fiel seguidor un saludo a mi querido amigo zorro que él fue el que me dio precisamente la idea de hacer esta serie de vídeos de romper con los mitos jurídicos los mitos legales y precisamente empezando con ese esquema de los mitos jurídicos vamos a empezar con un tema muy interesante llevamos 20 años separados ni siquiera nos vemos ya estamos divorciados legalmente quieres saber la respuesta de este mito jurídico mito legal vámonos a este no corte informativo sino vámonos con la intro de este vídeo efectivamente uno de los mitos más importantes o más interesantes que llaman muchísimo la atención es precisamente ese cuando muchas personas se nos acercan bueno a los abogados y nos dicen bueno pues resulta que yo tengo ya separado de mi esposo de mi esposa 20 años es más ni siquiera nos vemos entonces alguien me dijo que porque ya tenemos muchos años separados ya estamos legalmente divorciados pues rompamos ese mito eso es cierto la respuesta es no no estás divorciado ni divorciada obviamente para la ley vamos a pensarlo así para la ley estás felizmente casado sigues felizmente casado si no existe un trámite de divorcio que se desarrolle ante un juzgado familiar o ante el registro civil según el caso pues obviamente no estás divorciado las autoridades los juzgados la ley asumen y piensan que vives felizmente casado dentro de tu matrimonio obviamente la ley no sabe que tienes 20 años separado que no tienes vida en común con tu esposo o esposa y entonces pues no definitivamente es un mito que no es cierto es un mito completamente falso y si ustedes creen que hay personas que este que son ingenuos y que que es mentira que yo les diga que esto es lo que piensan y creen pues no déjenme decirles que la gran mayoría de casos experiencias personales en la oficina es de personas que en realidad dicen hay abogado pues es que yo la verdad no había realizado mi trámite de divorcio porque ya llevo 15 años separado de este señor o de esta señora y la verdad que ni sé dónde está y a mí me habían comentado que por el simple trayecto del tiempo automáticamente estábamos separados automáticamente estábamos divorciados no queridos amigos no están separados no están divorciados legalmente la única forma de que te puedas divorciar lo que en el ambiente jurídico legal se llama disolución del vínculo matrimonial el divorcio pues es a través de un procedimiento legal en los juzgados familiares como ya lo había dicho o en el registro civil según las circunstancias y condiciones así es que con este primer vídeo rompemos ese primer mito del tiempo que porque llevo ya mucho tiempo separado automáticamente ya me divorcié pues no de esa manera empezamos esta cápsula y series de vídeos que vamos a estar viendo de mitos jurídicos o mitos legales antes de despedirme les agradecería que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones que está por este lado o abajo del vídeo por supuesto que hagan sus comentarios recuerden que tenemos el servicio de asesoría jurídica distancia muchísimas gracias de verdad por su preferencia por estar viendo estos vídeos nos vemos pronto nuestra en otra cápsula de mitos legales de mitos jurídicos yo me despido de todos ustedes de la manera habitual en mis últimos vídeos diciéndoles es cuánto se le dice al juez vámonos chau chau vámonos ya